Vamos a ver, dice, Alberto ha fallado 3 penaltis de 31 ¿Cómo te llamas tú? Antonio ¿Antonio? ¿En tu casa cómo te llamas? Antonio ¿Antonito? No, no ¿No te llamas Antonito? ¿Toni? Sí Toni, 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 Toni Bueno Y me preguntan ¿Quién tiene mayor efectividad? El que falle menos, ¿no? Tú piensas No tienes que pensar, tienes que demostrarlo Tú haces la división A ver, lo suyo sería Reducir al mínimo común múltiplo ¿Vale? Que el mínimo común múltiplo aquí es muy fastidiado Porque es 31 por 32 Pero bueno 31 por 32 es 992 992 entre 31 32 32 por 3 96 Y aquí sería 992 Entre 32 31 por 4 124 Entonces el que fallaría menos Sería Alberto ¿Vale? Comparando Lo único que tenía que hacer Reducía como un denominador ¿Vale? Pero vamos Si eres muy flojo Te coges la calculadora Divide Y ya está Y ya está ¿Vale? ¿Vale?